Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de Él. Mi nombre es Gustavo Adolfo Infante y hoy tengo la oportunidad de platicar con un hombre verdaderamente polémico. El 20 de abril de 1993 en Houston, Texas, no solo muere el comediante más importante de este país, sino el comediante más importante de la historia del mundo de habla hispana. Y nos estamos refiriendo a Mario Moreno Cantinflas. 53 películas, las que pude contar, de las cuales dicen que 39 están en litigio, dicen. Y el único hijo de Mario Moreno Cantinflas está aquí con nosotros, Mario Arturo Moreno Ivanova. Y la polémica con él empieza si es hijo consanguíneo o adoptado del gran mimo de México, de Mario Arturo Moreno Ivanova. Se han dicho tantas cosas, desde que es un junior, como si fuera ser un junior, es un pecado, que es un prepotente, que ha tenido problemas de adicciones, que incluso dicen que golpeó a su padre cinco hijos, uno de ellos muerto, otro en condición de calle, tres matrimonios. Él acusa a su primo, no sé por qué son primos, no me queda muy claro, de haber robado 70 millones de pesos y pretender quedarse con los derechos de las películas, porque en el hecho de muerte de Cantinflas llegó él y arbitrariamente aparentemente falsificó su firma. Esto y mucho más tenemos que platicar con Mario Arturo Moreno Ivanova. Señor, gracias, muy buenas noches. Gracias por la confianza. ¿Cómo estás? Bien, Gustavo, muchas gracias por invitarme a tu programa, por darme esta oportunidad. Y aparte quiero agradecerte el consejo que platicando me diste de hablar en cámaras, porque bien me dijiste que el que calla otorga. Sí. Estoy aquí para eso, para hablar, para contestarte todas las preguntas que tú quieras, para esclarecer cualquier duda que haya y para aclarar muchos puntos que se han tocado de mi vida. Exacto, te lo agradezco mucho. Sé que es la primera vez que lo haces, cosa que agradezco profundamente. Entramos en materia. Dicen que Mario Arturo Moreno Ivanova fue un niño, el golden boy, el niño dorado de su época. Pues bueno, es cuestión tuya, te tocó, así te tocó nacer y como dice Cristina Pacheco, así nos tocó vivir. ¿Cómo era tu casa? ¿La recuerdas? ¿La de las lomas de Chapultepec? Sí, cómo no. Bueno, mi papá era muy consentidor. Él toda su vida anheló un hijo por problemas de salud de mi madre. Mi madre adoptiva, Valentina, esposa de mi papá. No podía tener familia. Pero te digo, en esa casa yo llegué a los días de nacido, a los 15 días aproximadamente. Y pues ahí crecí en Reforma 2402. Una casa preciosa, una casa muy grande. Era poco más de una hectárea de terreno. ¿10 mil metros? 10 mil metros, un poquito más. Daba de paseo a la Reforma hasta la barranca del otro lado colindante con lo más alta. Y pues una casa donde tenía frontón, alberca, baño de vapor, un cine para 80 personas. Como una sala VIP, es de cuenta de las de ahora. ¡Wow! Y grandes jardines, eran casi 6 mil metros de jardín. Y de construcción, pues igual la otra mitad. Y yo fui muy feliz en esa casa. Jugaba yo mucho con mi papá. Había columpios, había un carrusel, en fin. Y te digo, era muy consentidor porque pues era yo muy chico, que tendría yo como 6 años, un poquito menos, porque todavía mi mamá vivía. Llevó el circo a Taide a la casa, al jardín. Llevó el circo a Taide a tu casa con elefantes, con jirafas, con leones. Con todo, con elefantes, jirafas y todo. Fue mi regalo de cumpleaños. ¡Qué privilegio, ¿no? Hombre, de verdad, digo, es algo que yo tengo muy, muy presente, muy marcado en mi memoria. Porque, pues, el despertar y ver un circo en el jardín de tu casa no es una oportunidad que cualquiera puede tener. Claro. Entonces, mi papá era muy amigo de los a Taide. Y le dijo, ¿sabes qué? Quiero sorprender a mi hijo en su cumpleaños, vamos a ponerle el circo. Y, pues, las carpas, obviamente no creo que haya sido la carpa gigantesca del circo normal. Pero sí montaron una carpa y llevaron elefantes, llevaron un oso que bailaba. En fin, y a todos mis amiguitos de la escuela, de primaria, de preprimaria, nos divirtieron ahí los del circo a Taide. ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. Chavo, paga, lo empiezo. Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo a que me iba a pagarme, porque yo le presté a Chavo mi bicicleta, y Chavo me la agarró y lo van a pagar a la escuela. Y lo van a avanzar, lo van a avanzar toda. ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? ¡Para que mi papá! No llore, no llore. Esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore, no llore. No llore, no llore. ¿Con sanguíneo o adoptado? Porque ahora se ha venido manejando, y yo pensaba, antes de ponerme a estudiar tu biografía, que eras adoptado, y veo que hay la otra vertiente de una señora norteamericana con quien tu papá, el señor Cantinflas, tuvo un que ver, y que producto de esa relación naciste tú. ¿Cuál es la realidad? La realidad es esa. Mi papá conoce a mi mamá biológica, Marion Roberts. Ella viene aquí a México con un grupo de amigos, y sus amigos la dejan aquí colgada, se puede decir, con la cuenta del hotel, en el hotel del Prado. ¿En el centro? En el centro. Ella, pues, al verse abandonada por sus amigos, sin dinero, sin cómo pagar la cuenta, le dice al gerente del hotel, pregunta y dice, oiga, ¿cómo puedo hacer para salir de este lío? Él le aconsejó que fuera a ver a Mario Moreno Cantinflas a su oficina, porque ayudaba a todos. De hecho, fue a su oficina, la vio, lo que me platican es que después la vio en el hotel, arregló que se pagara todo, y pues ahí fue un flechazo. Posteriormente, cuando mi papá estaba filmando la película Pepe, en Los Ángeles, California, en Hollywood, ella va y la visita, en diciembre de 1959, y yo nazco el primero de septiembre de 1960. Coincide, ¿no? Claro. No, y aparte, déjame decirte que mi papá, cuando yo cumplí 18 años, me dijo, me previno. Dice, mi hijo, yo te voy a prevenir de todas las amistades o buenas o malas que te quieran platicar una historia verdadera de tu vida. Me invitó a cenar y pues realmente yo no sabía lo que me iba a platicar. Me platicó esa historia de que mi mamá adoptiva, su esposa Valentina no podía tener hijos, que habían intentado los 35 años de matrimonio, pero por cuestiones de salud no le era posible. Que había conocido a una persona, a otra mujer, que nunca me dijo el nombre, pero así lo manejó. Me dijo que yo había nacido en Dallas, en el hospital de San Pires, que a los 15 días me había traído a México y pues él, él es mi padre, la que es adoptiva es mi madre. Ok, ahora. Pero déjame decirte una cosa muy interesante. Hace unos meses, de hecho en mis peras de Navidad, por las nuevas cuentas estas de Facebook y todo de la tecnología, me contactó una señora de nombre Jane Manson, que vive en Plano, Texas, amiga de mi madre. Y ella se conoció cuando mi madre se embarazó, se conocieron en una parada de un autobús y empezaron a platicar y ella la invitó aquí a México y conoció a mi papá. De hecho, ella vino en el avión cuando me entregaron a mí. Y me platica que al avión subieron, antes de bajarse todos los pasajeros, el abogado de mi papá, un licenciado Ugalde. Y te digo que le creo porque me dijo los nombres. Y el señor socio de mi papá, el señor Jack Gelman. Entonces, Jack y el licenciado Ugalde me llevaron a la casa de reforma. Y ahí es a donde mi papá le dio la noticia y la sorpresa a su esposa, a mi madre Valentina, que inmediatamente me acogió con todo su amor. Y pues fue mi madre por los próximos cinco años. Mi madre biológica, ella regresa al cabo de un año que tenía yo de edad, en noviembre de 1961. Intenta recuperarme. Mi papá le dijo, ¿sabes qué? Es imposible, ya está registrado bajo mi matrimonio. Y pues no, no te lo puedo dar. Ella no toma nada bien esta situación y se quita la vida. Se quita la vida en el Hotel Alfer. Y bueno, mi papá movió cielo, mar y tierra por que no se hiciera mucho escándalo en la prensa y todo esto. ¿Y no se supo? Se supo nada más en una edición de Últimas Noticias de la Tarde. Excelsior. Últimas Noticias de Excelsior. Y fue lo último. Lo único y lo último que salió. Una fotografía nada más. Que la conservo, esa edición. Mario Arturo Moreno Ivanova. ¿Te vendió en 10 mil pesos, 10 mil dólares tu mamá? No, fíjate que no fue venta. Mi papá la quiso ayudar. Porque cuando ella me trae aquí a México, era muy joven. Su mamá divorciada, el papá los abandonó, etc. Una cuestión así por lo que me platica la señora Jane. Y mi papá la quiso ayudar. Ella quería montar un instituto de belleza, un salón de belleza o algo así. Y mi papá le obsequió 10 mil dólares para que lo montara. Y no nada más los 10 mil dólares, le regaló un automóvil. Un convertible, un Buick precioso. Que me mandaron una fotografía de ella en el automóvil. Y mi papá era muy espléndido, muy humano. Y la quiso ayudar, la quiso mucho, la quiso ayudar. Tengo fotografías del velorio, está él, el solo, ante el ataúd. En el panteón también tengo, están nada más los que cargan el ataúd. Está su abogado, licenciado Ugalde, y él. Entonces, él se encargó de todo esto. Pero eso lo supiste ya grande. Cuando tú eras niño, tenías una mamá que tú no sabías si era adoptiva. Era tu mamá, Valentina Ivanova. Así es. ¿Rusa ella? Sí. Se muere cuando tiene seis años de edad de cáncer en los huesos. Correcto. Es dolorosísimo para un niño que la mamá se muera, ¿no, Mario Arturo? Sí, fíjate que yo recuerdo muy poco realmente como fotografías en mi memoria de mi mamá. La recuerdo enferma con unas muletas para apoyarse, para moverse. Recuerdo ir a Temple, Texas, en alguno de los viajes, verla ahí en la cama, después en un reposete en la Casa de Reforma. Y yo estaba en Monterrey, me dejó mi papá en Monterrey con unos compadres de él, que fue gobernador el señor José Vivanco. En su casa me llevó a pasar esa Navidad y Año Nuevo, en lo que mi mamá estaba en el hospital, en Tempo. Fue el 6 de enero, 5 de enero del 66, cuando ella muere allá en Tempo. Mi papá pasa por mí a Monterrey. Y me acuerdo perfecto que me dijo que mi mamá ya no iba a estar con nosotros porque nos iba a cuidar desde el cielo. Y pues yo no comprendía, como cualquier niño no comprendería mucho, a esa edad la muerte. Pero pues él lo manejó de esa manera, nunca me abandonó, al contrario, nos unimos más que nunca. Me llevaba a todas partes, a todos sus viajes. Y lo que él siempre dijo, dice, mira, si yo hubiera querido volverme a casar o hacerte a un lado, te mando al mejor internado, al mejor instituto, y ya que me devuelvan un nombre hecho y derecho con todos los estudios o educación. Pero yo te quise formar junto a mí. Y así lo hizo, él hizo el papel de padre y madre toda su vida. Me acuerdo que en los días de las madres a la escuela iba por su regalo que yo hacía para las mamás. Chulada. Y digo, pues fue un gran padre. No te volaste, no eras un junior, tuviste problemas de drogas, tuviste problemas de... Hacemos una pausa, con esto regreso la presencia de Mario Arturo Moreno Ivanova. Gracias por la confianza. No, gracias a ti. ¡Campana! ¡Hola! ¡No se me descubre, no se me descubre! ¡Merece! ¡Así! Su llave, su llave, así, de izquierda, de izquierda, eso. ¡Hora, para abajo, eso! ¡Si se cobriste abajo, le tragan a Dios! ¡Hora! ¡Ya veo! ¡Repítalo, repítalo! ¡No se volví nunca! ¡No me sé que el individuo está atrás, hombre! ¡Uno, dos! ¡Ahí sí! ¡Uno, dos! ¡Preparas a esta! ¡Así! ¡Y para arriba! ¡Vamos! ¡Ah! A ver, un ejemplo de herida por abulsión o arrancamiento. Ningún arrancamiento, maestro. Ya me volaron mi torta aquí el niño de atrás. El que se va a volar es usted. Ya no puedo más, ya estoy harto. ¡Sálgase! ¡Sálgase de aquí! Pues me salgo, maestro, pero que se levante un acta sobre la torta. ¿Por qué me vuela la torta? ¿Qué se ha creído? Mira, ir a telera, maestro. ¡Basta! ¡Afuera, dicho! Pues nomás me vuela usted la torta y va a ver... ¿Te da coraje? ¡Afuera, dicho! Está bien, maestro Mulo. ¿Cómo Mulo? ¡Valo! ¡Vole! ¡Melo! ¡Mi nombre es Melo! Ya me lo dijo, hombre, ya. La presencia de Mario Arturo Moreno Ivanova, el único hijo del señor Mario Moreno Cantinflas. Hay crónicas de la época donde insisten en que eras un junior con todo lo consabido que tiene un junior. ¡Que son juniors, pues! Sus papás son ricos. Y sí, a lo mejor porque somos muy envidiosos los que no somos juniors. pero pensamos que son pesados y son prepotentes y son abusivos. ¿Así eras? No, fíjate que algo que mi papá siempre me marcó mucho. Digo, tenía yo de todo y de sobra. Era muy consentido. Del mejor coche o coches, tenía yo un par. ¿Qué coches tenías? Pues, del año Mustang, Super B, Caprice, etc. De los que fueran saliendo ahí. ¿No había importados, verdad, en aquella época? No, importados no tenía. Pero los mejores nacionales es lo que siempre compraba para él y para mí. Ropa, relojes, joyas, viajes, todo. O sea, me daba todo lo que yo quisiera. Sí me exigía que terminara yo una carrera que estudiara. Porque si era un intercambio, se puede decir, ok, yo te doy, pero tú también dame. Yo no terminé mi carrera en la Universidad de Anáhuac de Administración de Empresas Turísticas. No la terminé porque mi papá y su socio, Jack Gelman, Jack sufrió un infarto y un embole al mismo tiempo. Quedó muy mal, muy averiado. Mi papá tomó la decisión. Me dijo, ¿sabes qué? Te necesito más aquí que estudiando una carrera donde no va a ser tu futuro. Tu futuro es mi compañía, son las películas. Necesito que te adentres más a esto. Fue cuando entré yo a Rioma Films. ¿Qué es la empresa de tu papá? Exacto. Ahí me hicieron socio de la empresa y ya me dediqué a trabajar con él en eso desde los 22, 23 años. Me salgo de universidad, no termino yo hasta cuarto semestre. Terminé. Y realmente yo había decidido estudiar eso porque mi papá quería formar una cadena de hoteles que a la mera hora no se hizo. Los que tenían San Miguel de Allende los vendió. Unos que hizo en Acapulco se vendieron en condominios, etc. Entonces, no se hizo eso. Y me dediqué ya más a acompañar a mi papá a todas las negociaciones con Columbia Pictures en Nueva York, a ver los abogados en Los Ángeles, en Nueva York, en Houston, y a empaparme de todo ese negocio. ¿Tuviste problemas de adicciones o tienes? Mira, no, yo sí fui muy relajiento toda mi vida de universitario y de junior, como lo planteaste hace rato. Me gustaba mucho la fiesta. Tomábamos. ¿A qué te miento? De vez en cuando sí llegué a probar alguna otra sustancia que realmente nunca me hice adicto. ¿Marihuana? Sí. ¿Cocaína? De las dos. Pero realmente, gracias a Dios, nunca caí en esas adicciones. Y si las probé fue en plan de relajo, de fiesta en Estados Unidos. En fin. ¿No hubo un problema en la discoteca en Acapulco o estoy en un error? Hubo un problema en la discoteca en Acapulco, en el Baby, hace mucho tiempo, que ahí se aclararon muchas cosas porque resulta ser que alguien me había regalado una cosa y quería que se la guardara, pero a la mera hora el que salió perdiendo fui yo. Pero, en fin, realmente nunca tuve ninguna adicción. Sí fui muy relajiento. Me gustaba mucho la fiesta, la parranda, la bebida, la música, discotecas, arriba y para abajo. Había muy buenas discotecas a las que salí en esa época. Y, en fin, si tú me pones muy distinto de lo que ahora, en esta generación, estamos viviendo con los chamacos, no es muy distinto. De los juniors que hay ahora, los juniors que a mí me tocó vivir, éramos una palomilla, no muy grande, reducida, pero todos nos conocíamos, todos. Nos encontramos en las fiestas o en los lugares. El agua se encuentra en todas partes, menos en la casa de uno. A saber, en los mares, en los ríos, en las lagunas, en los charcos, en la leche y, últimamente, en las fuentes de las colonias muy pop-up. ¿A qué edad te casas por primera vez con Abril del Moral? Yo me caso a los 28 años, por primera vez. Por primera vez me caso, tengo a mis hijos, a Valentina y a Mario. Me divorcio a los dos años, es caso tres, casi. Y después me junto con Sandra. ¿Y cómo están tus hijos ellos? Los de Abril, pues bien. A Valentina la veo de vez en cuando y en algún evento con su mamá. Mario es el que está muy renuente a verme, no lo culpo. ¿Por qué? Pues mira, a raíz de nuestro divorcio, que fue muy escabroso, el de Abril y yo, pues hubo un distanciamiento de parte de ella, a no quererme dejar ver a mis hijos. Se fue a vivir a León. Realmente yo tampoco hice mucho por verlos, por no verla a ella. En fin, surgió ese distanciamiento entre mis hijos y yo. He querido rescatarlo. Cada que los veo a Valentina, si la veo más seguido o en otros eventos, la saludo con mucho cariño de beso y abrazo. Pero también es muy difícil cambiar la impresión que todos esos años la mamá les habló mal las cosas de su papá. Híjoles, es que, ¿sabes qué? Tener una voz aquí que te está, es un infeliz, es un maldito, es un desgraciado, nos dejó por otra, no nos daba dinero. Pero se crea un odio hacia... Sí, por ahí hasta me llegaron a comentar de que un día les dijo, su papá se murió. O sea, no tienen papá. Y pues, unos niños... ¿Y con Mario no has hablado, con tu hijo mayor no has hablado? ¿Hace cuánto? Uy, hace mucho tiempo. De hecho, estábamos en una fiesta el año pasado y una tercera persona, no quiero decir nombres, pero quiso intervenir como para que nos reuniéramos ahí mismo en la fiesta y nos saludáramos. Yo le dije, sí, con mucho gusto. Valentina accedió, me dio un abrazo, un beso. Fuimos con Mario, estaba en otra mesa y se paró y se fue. O sea, realmente está en mucho desacuerdo. La mamá quiere porque nacieron de ella y es un amor de... Los hombres somos distintos. Los hombres amamos porque crecimos, convivimos, nos desvelamos, los ayudamos a estudiar, jugamos fútbol con ellos. Pero es tu hijo. Sí. Y si está viendo este programa Mario Moreno del Moral, ¿qué le dirías? ¿Hay algo que decirle? Que le invito a que realmente nos sentemos a platicar. Las cosas yo las he visto muy distinto desde hace cuatro años para acá. He cambiado mucho mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, de ver mi vida. Me he dado cuenta que cometí muchos errores en el pasado. Me he dado cuenta que sí he cambiado mi modo de vida en el sentido de ser... Es que es muy difícil explicarte. Me di cuenta de que antes, en mi manera de proceder y de ver las cosas y de hacerlas, estaba yo mal. O sea, no ganas nada peleando, bronqueándote con la gente, dar la espalda a los problemas, no hablar, quedarte callado, correr. Entonces, cuando tú todo eso lo analizas y dices, bueno, a ver, ¿por qué permití que me pusieran en esta situación en la que estoy ante la gente? Pues por quedarme callado, por nunca defenderme, abrir la boca, por nunca agarrar todo por los cuernos y decir, a ver, señor, está mal. Yo estoy mal, sí estoy mal porque cometí muchos errores, pero aquí estoy para corregirlos. Y es lo que te digo, yo a mi hijo le diría eso, ¿sabes qué? Lo siento mucho, te quiero pedir perdón. Vamos a sentarnos a platicar, tenemos mucho por delante, él mucho más que yo, obviamente, pero cambiar ese modo de ver de él hacia mí. Hago una pausa comercial, regreso para preguntarte por Sandra Bernhardt. La señora con quien tienes tres hijos, y te tengo que preguntar primero, uno de ellos, el chico que desafortunadamente fallece, o se suicida, ahorita nos lo dirás, él tenía un problema de un labio leporino. El otro chiquito, el que 19 años tiene, él, tiene un problema del corazón. ¿Qué tuvo que ver genéticamente para que estos nenes nacieran así, con estos regresados? Mario Moreno y Vanova, venimos. ¿Pero por qué le tuvo que pasar esto? Pues como no le iba a pasar, si hasta acá me llega el olor a pulque. Ay, era tan bueno. Para las copas, no digo. Qué consuelo tenerlo a usted, compadre. Déjeme que me refugie en sus brazos. A refugiese, comadrita. Ay, siento una opresión aquí en el pecho. ¿Que no será que él se queda chico, el brasier se lo aflojó? No, 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 no. No, 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 no. Mario Arturo Moreno y Vanova, ¿cuántos años vivieron Sandra Bernardi y tú juntos? Dices, nos juntamos. ¿No se casaron? Sí. Por un principio vivimos tres años juntos y después nos casamos en 1994. ¿Un año después de la muerte de tu papá? correcto, un año después de la muerte de mi papá tuvimos tres hijos gemelos Marisa y Mario perdón, Marisa y Gabriel y Mario el mayor estuvimos 18 años juntos 18 años, nos separamos hace cuatro y nos divorciamos hace tres ¿qué pasó? ¿por qué se divorciaron? ¿hay algún motivo? pues mira ella, tú sabes lo que ha dicho de ti para repetir lo que todos sabemos que dice ella de ti que te acusa de alcohólico de drogadicto de golpeador, de mal padre de egoísta de haber llevado a tus hijos con prostitutas de ofrecerles cocaína de... yo siento que es una persona está muy herida está muy herida a raíz de que nos separamos tiene mucho coraje ¿de que tú decides dejarla? sí ok sí, yo me salgo definitivamente porque ya era un matrimonio muy tormentoso ya realmente no existía ni amor ni siquiera cariño yo te lo puedo decir los últimos siete, ocho años ya realmente era convivir bajo un mismo techo pero con problemas horribles con este el amanecer de una mentada de madre en vez de un buenos días este ya aventar cosas romper cosas entonces muy agresivo ese ese matrimonio y lo que estaban viviendo los los niños ¿no? muy chiquitos yo te digo nosotros empezamos mal en el año 2001 por ahí 2002 es cuando realmente ya se empezaron a enfriar las cosas y cada día más y más y más se fueron dando este pues más lejano el uno que el otro hasta que de repente sí yo decidí hacer un cambio radical en mi vida porque si tomábamos en exceso ¿diario? casi diario sí yo pues te digo que yo decidí hacer los dos los dos si no digo una comida nos tomamos un litro de tequila y pues obviamente ya para la tarde olvídate de trabajar o de hacer algo ya te seguías en la fiesta oye otra cosa de lo que se te ha acusado que no trabajas o sea yo no sé si trabajes o sea yo soy tu biógrafo pero o sea cuando se lleva un nivel de vida pues tiene que tener un ingreso supongo yo ¿trabajas? mira muchos años no todo el tiempo que estuve con Sandra puedes decir que no no trabajé o sea ¿pero qué hacías? ¿te levantabas? ¿te desocupabas? no o sea te digo yo ah no sí o sea era echar la flojera a ver con quién echábamos relajo con quién nos íbamos a tomar una copa con quién convivíamos o a quién invitábamos ¿no? y realmente yo te digo me arrepiento de muchas cosas porque vendí muchas cosas yo que nunca debía haber vendido ¿cómo qué? pues departamentos en Acapulco que me dejó mi papá todo eso o sea te fuiste consumiendo tu herencia sí tuve que vender cosas muchas ¿me entiendes? para pues mantener el relajo de vida que teníamos matrimonial con la excusa de a ver para tal juicio o tal abogado y todo eso este caso ¿Mario Patricio? ajá ¿por qué nació con labio leporino? ¿se sabe? ¿hay algún problema? fíjate que el doctor Ortiz Monasterio que fue quien operó a los dos a Valentina y a Mario Valentina también nació con el mismo problema y este yo le pregunté le dije oiga doctor ¿sabe qué? yo estoy preocupado porque pues es algo mío son mis hijos son mis hijos con dos esposas distintas me dijo ¿sabes qué? si es más fácil sacarte dos veces la lotería que pase esto y eso es multifactorial realmente no hay nada genético tú no tienes nada que lo provoque no hay una una explicación realmente científica o por qué sucede esto en dos casos muy similares de la misma persona con dos familias distintas o con dos mujeres Gabriel si me dijeron la razón Gabriel es el chiquito que tiene la afección al corazón que tiene la mitad del corazón entiendo nació con la mitad del corazón por así decirlo un ventrículo no se le desarrolló pero el pediatra el cardiólogo pediatra me explicó que muchas veces en gemelos suceden no precisamente en el corazón pero en muchas partes del cuerpo puede ser el riñón puede ser este el corazón puede ser pulmón muchos otros órganos no se llegan a desarrollar en tanto un gemelo o el otro precisamente por desarrollo de la de la célula o como se diga no sé mucho de la medicina pero esa fue la explicación que me dio para Gabriel Gabriel tuvo cuatro operaciones de corazón abierto desde el día dos de su nacimiento lo llevé a Boston al Children's Hospital de ahí lo tuvimos que llevar a Suiza para las operaciones posteriores porque el doctor quien lo operó se fue a radicar a Suiza y entonces allá lo operaron las dos últimas voy a una pausa comercial regreso con la con la muerte de Mario Moreno Cantinflas una desgracia para el ambiente artístico la comedia del mundo para México pero más para ti era tu papá también regreso para preguntarle si ya dejó de querer a Gabriel también regreso para preguntarle si llevaba a sus hijos con prostitutas gracias por la confianza regresamos espérate viejo vaya ratónito ahora ahora arránquese ahora un bullazo no le saquen corte son mansos no entran son mansos bájese dale tres capotazos ciérramelo viejito y entras ya tú entras oh veterito que no sabe usted con quien está hablando como no señor director no se da cuenta que estamos en plena revolución francesa en la toma de la Bastilla que no en la toma de Zacatecas bueno Moreno eres el monstruo que dicen que eres como padre pues no o sea yo no sé que pueda pasar cuando llegue el despertar sexual de mis hijos yo no sé si los voy a llevar con una sexosera yo creo que no pero cada quien educa a sus hijos como quiere en ese tú les da drogabas a tus hijos les dabas cocaína no para nada porque hay declaraciones de de Mario Patricio de eso no si hay hay declaraciones de Mario después te voy a decir porque las hizo quien lo aconsejó y la verdad es esta cuando Mario me pide por primera vez tener la inquietud de estar con una mujer yo lo llevo con su padrino que tenía una cadena de lugares de table y cosas de chicas buena onda de chicas buena onda entonces le dije sabes que ahí te lo encargo al chamaco ya está en edad de algo lo llevé al lugar más nunca lo incité ni nada se lo queré yo me salí tampoco era mi papel de estar compartiendo ¿me entiendes? con él su momento íntimo no íntimo como le quieras llamar este o que estuvieran ahí en el lugar o su debut o su debut como le quieran llamar o como sea entonces lo encarga a su padrino y ya eso fue el gran escándalo ¿no? de que yo lo llevé con su padrino y de ahí se agarraron pero bueno respecto a que si yo le daba drogas ahora a raíz de de su suicidio ¿fue suicidio? fue suicidio ¿no fue una venganza de cuentas pendientes tuyas? no yo fui a la fiscalía a recoger el expediente que me avisaron que ya la corte superior o la el el de ¿la suprema corte de justicia? no la suprema no el que está la más arriba de la fiscalía en el estado de México y habían tomado la decisión y de cerrar el caso porque no había más nada que estudiar entonces con el reporte que se pasó de la fiscalía que lo analizaron los superiores lo regresaron y nos dieron tres días para inconformarnos no tanto la mamá o yo yo fui a recoger el expediente pregunté en el ministerio público y en la fiscalía que si ella había acudido durante ese tiempo a pedir algo nunca se apareció nunca fue a la fiscalía ni un telefonazo nada este dentro de los documentos que me entregan en la fiscalía hay un cuaderno que Mario llevaba de puño y letra en su grupo de alcohólicos y de narcóticos anónimos narcóticos anónimos ahí él te describe muchas cosas que yo tampoco sabía que si me sorprendieron como que de las drogas me dice quien fue la primera vez quien le dio la sustancia cocaína en donde te detalla muy bien quien fue fue una mujer una mujer una prostituta me dice también o nos dice a todos en el cuaderno quien le dio tachas quien le dio este aprobar es el cuaderno si pero permíteme por favor gracias este es un cuaderno en donde a todos en en el grupo cada uno lleva un cuaderno y aquí hay muchos pasajes que esto realmente no quisiera hacerlo público es algo privado es algo privado sobre todo de tu hijo que en paz descanse así es yo nada más quiero como testimonio que da enseñar esto que si es un testimonio real a donde él tristemente pues dice todo como sucede no fuiste tú no fui yo no fui yo y tú nunca te dopaste con él pues no no nunca me tomó muy por sorpresa a mí eso de de Mario la decisión que haya sido la que tomó lo que por la que lo tomó él solo sabrá realmente todos podemos especular algo pensar por qué pero la razón lo único que la va a saber es él yo no le vi últimamente en esos meses o en esos años una razón para quitarse la vida si le vi por el contrario muchas razones por querer salir adelante Gabriel está en condiciones de calle fíjate que qué bueno que me preguntas porque Gabriel hacemos una pausa regreso con regreso con con Gabriel si está en condiciones de calle y está aquí Marisa voy a platicar con ella si está con su hermano no está con su hermano es cuestión de dinero yo he oído su mamá a mí a mí me ha dicho que le tiene que dar un dinero para que ella lleve un nivel de vida con esto venimos estamos en la recta final de este programa con Mario Arturo Moreno Ivanova y está aquí Marisa hola Marisa Moreno Bernhardt ¿cuántos años tienes Marisa? buenas noches buenas noches tengo 19 años ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? estoy estudiando ¿qué estudias? prepa ¿en qué colegio? estoy abierta estoy a punto de salir ¿y cómo vas a la escuela? bien todo bien muchas gracias ¿no debes materias ahorita? ¿o normal? así como no normal extraordinario de vez en cuando pues sí no soy una nerd pero le estoy echando ganas a la escuela qué bueno felicidades ¿cómo era tu relación con 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 Mario Patricio? ay era muy muy bonita tu hermano mayor en paz descanse gracias pues era una relación muy muy padre la verdad era una relación de amigos este nos contó bien lo decía mi papá nos tapamos todo o sea hacía una travesura y llegaba ay por favor cuídame este nos peleábamos como todos los hermanos eh y pues nada más una relación ¿y con Gabriel con tu gemelo? igual igual o sea bueno él es diferente o sea lo han visto físicamente entonces no es lo mismo ¿no? o sea tengo 19 años y salía más con mi hermano con Mario que sea más grande y así pero con Gabriel tengo una relación muy bien muy muy o sea muy con respeto y así pero no son tan amigos no sí 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 o sea nos hablamos todas las semanas de cómo está cómo estoy pero o sea no nos vemos todos los días pero sí hablamos estuvieron juntos en un mismo vientre dos bolsas no quiero suponer que compartían cuarto y y y demás él tiene qué problemas tiene tu hermano ¿sabes? él nació con la mitad del corazón la verdad no te lo sé decir como doctor este nació con la mitad del corazón y tiene problemas también este bueno o sea que esté mal el corazón de adicciones ¿no? o no tiene problemas de adicciones él pues yo no soy yo no soy una persona que pueda decir que mi hermana tiene un problema de adicción porque cada quien dice que tiene problemas de adicción ¿no? o sea cada quien yo no puedo decir que no sé tal es adicto ¿no? porque porque no lo puedo decir yo ¿tiene problemas? sí Gabriel tiene problemas de hecho fíjate que en navidad comimos Marisa Gabriel y yo y me sorprendió una una respuesta de Gabriel porque me mandaron unas fotografías unas personas con las que lo tengo ahí medio vigilado en el pueblito famoso donde me gusta vivir me mandaron unas fotografías de pues él en el suelo ahí pintarrajeado y muy mal muy mal estado muy doloroso ¿no? para ti como papá sí y y ese día en la comida este le estaba estrenando una camisa que le regalé que veía muy muy guapo le iba a ver a tomarte una foto se la tomo con el iPad y ahí tenía la otra fotografía le dije a ver mi amigo ¿cuál prefieres? ve cómo te ves ahorita limpiecito bonito bien bañado y todo y ve este lo que pasó pues francamente prefiero el otro para mí Gustavo fue una respuesta que me movió el piso dije Gabriel o sea me tienes que estar vacilando no puede ser que tú me respondas de que prefieres ver este charrapastroso ahí pintarrajeado en la calle tirado en el piso eso es lo que quiero a mi sorpresa y a la de su hermana porque también le dijo Gabriel estás loco como vas a preferir ese tipo de vida pues es el tipo de vida que yo quiero ante eso ¿qué puedes hacer? él ya es mayor de edad tiene 19 años igual que su hermana gemela no es la primera vez que he intentado tanto yo como ella de sacarlo adelante de irlo a rescatar al pueblito de irlo a rescatar al otro de irlo a rescatar acá de meterlo a una clínica de meterlo a una quinta de meterlo a un anexo incluso te duele mucho hacer ese tipo de cosas es tu hijo es mi hijo Marisa la acompañó al anexo le llevó ropa al anexo 7, 8, 9 10 veces le he vuelto a comprar todo desde ropa interior zapatos pantalos ¿por qué? porque todo lo deja donde fuera cuando me dijo esto yo le dije Gabriel de veras es lo que tú quieres es lo que yo quiero yo me fui de México pasó año nuevo con su hermana él le traía unas cosas cuando regreso le digo a Marisa le digo oye ¿y Gabriel dónde está? no pues otra vez anda en el pueblito nos juntamos le dije ¿qué hacemos con tu hermano? y él sabiamente me dijo es que ¿qué podemos hacer? él no quiere cuando una persona no quiere que le ayudes o no no se siente bien en el nivel de vida que tú le quieres dar porque está a gusto en otro el convencerlo es muy difícil Gustavo yo nunca me voy a cansar de tratar pero sí voy a esperar a que también él me lo pida a que él se dé cuenta ¿a que él toque un fondo? tengo miedo de eso de decir que toque un fondo porque hay gentes que no tocan fondo hasta la muerte y ya lo viví con uno de mis hijos sería algo devastador para mí vivir otra experiencia con Gabriel de esa índole pero ¿cómo te puedo decir y cómo le puedo decir a todos que no esté en mis manos? yo ya he hecho hasta lo imposible porque Gabriel entienda porque Gabriel cambia en eso lo sacas se vuelve a salir o sea es lo que él quiere vivir ahorita entonces te digo voy a tomar acciones legales en tu contra tendré yo que hacer un juicio no sé cómo se llama de interdicción o algo así para poder tomar decisiones delante sobre su voluntad y qué voy a hacer lo voy a meter a un a un psiquiátrico lo voy a meter a una clínica las clínicas no te permiten más de 28 días de adicciones Marisa ¿tú cómo te llevas con tu mamá? que eso es una tantísima con mi mamá con Sandra Bernardo ¿cómo te llevas? pues mira o sea no te parece que tengo la mejor relación porque la verdad tenemos muchos problemas entre ella y yo ¿por qué? porque no sé o sea chance también de ser parte de mamá pero tiene un carácter muy fuerte ¿no? y yo soy una persona que no soy así o sea pero ¿con quién vives? yo yo vivo solo con mi marido ¿es casada a los 19 años de edad? ¿hijos tienes? no te agradezco que compartas con nosotros tengo que terminar el programa gracias y tenemos que hacer si me lo permites un segundo programa porque no hemos hablado nada de la muerte por cáncer de Cantinflas 20 de abril de 1993 en Houston aquí en México fue en México donde murió ok ¿qué pasa a raíz de eso? ¿por qué dos personas se pelean la masa hereditaria 39 películas 70 millones guerra de declaraciones está una notaria aquí está un abogado aquí y hay muchas dudas aquí muchas gracias Adolfo gracias por ese espacio gracias muchas gracias que tenga usted un gran domingo próxima semana mismo horario mismo canal la segunda parte de esta historia soy Gustavo Dolor Finfante gracias quiero aclarar que propiedad de mi papá de esas 39 era nada más 35 las otras son hasta la fecha tienen otro dueño ok y mi papá nunca hubiera cedido o donado o regalado como le quieran llamar algo que no era de su propiedad eso hubiera sido fraude en primera y ese dinero ha estado en un fideicomiso entiendo todo el dinero que se genera a raíz de la explotación de las películas desde 1993 se ha estado depositando en un fideicomiso en los ángeles ¿cuántos se ha generado? pues mira es muy difícil decir ahorita calcular porque desde el año 2002 se dejaron de reportar o nos dejaron de llegar los los estados de cuenta de ese fideicomiso pero en el año 2002 había alrededor de 17 millones de dólares Cadena 30 la televisión más abierta que nunca